Música Ha venido la muerte a verme, a decirme que tengo billete Tanto que en Key Lab en mi mente, tiene un express que sale siguiente Suficientemente paciente, si no me he tirado de un puente Si no salgo de una con poca fortuna, vienen me culan y otro paquete Vete a gente, ensajando a gente, solo voy hasta las cejas de estupo maciente Solo estoy haciendo esto con mi subconsciente, si estoy en la mierda pero de mi no depende Mucha puta rompe, muchas de todos aprende, todo pierde como el porro que mi mano prende Arde como mis dos ojos y te voy con ese G7, un pepinazo directo para tu jefe Eh, que pasa, sigo jodido por pasta yo, sigo jodiendo esas ratas con Shit atopata para mi home, trago matarratas y tu burbón Vas de gustón, me duras un gustón, voy todo esto y mañana ya es hoy Voy con todo close y superar los de no joke, eh, parece mentira Cambiar la terminación en cada puta línea, cambia de perspectiva, si, ahí se te tira Escribo, grabo, oye con birra, eh, quieres que siga Chicas guapas se demagran por un par de micras, una víctima más Atita la ligra, con tu culo cuatro patas, el que lo patas arriba Siempre voy a gas, en el hood estoy ready con un vino y más En el gúmero solo con un fin, el rap, coño húmedo en busca de un singestar Siniestrar, debo mi sideral, en vis a vis, guan a vis, sin personalidad No tiro beat para mi, está muy claro ya, aquí skills para ti, pa' que tengas detrás Mar Step 2 Mira labroken, digas que suena y después de muchas veces Gracias.